Mira, tenemos aquí Mandalorian. Sí, son dos. Lo anunciaron. Sí, son dos. Ya tiene fecha de estreno para octubre de este año. Yes. Andrew, viste Mandalorian, cuéntanos. Sí, yo esperé que salirán, ¿sabes qué? Disney y Netflix. Netflix tiene una plataforma de binge-watching donde tú te metes a Netflix y ves todos los episodios de Cantazo. Pues ese modelo es bien costoso. Ese modelo cuesta mucho dinero porque tienes que hacer más contenido, el doble de contenido. Disney Plus no tomó ese riesgo. Disney Plus quiere traer de nuevo lo que es la televisión a lo de streaming. Ellos forzaron el estreno de cada episodio por semana. Entonces la gente tiene que ir viendo cada semana viendo un episodio. Obviamente eso también es para seguir anclando a la gente a que se quede más de un mes porque es una mensualidad. En un mes tú tienes cuatro episodios entonces tendrías que tener por lo menos dos meses. Yo por lo menos estuve relax, esperé a que todos los episodios salieran, cogí la semana gratis y los vi toditos, ¿sabes? Y honestamente Así hubo muchos. Y ahí decidí si me quedaba o no me quedaba con Disney Plus. Obviamente no me quedé porque no encontré más nada que ver. Pues esa es mi opinión. Pero en cuanto a Mandalorian como tal, mano, a mí me encantó. Yo creo que pueden enterrar todas las películas nuevas que hicieron de Star Wars y quedarse con la serie porque la serie fue la que realmente tuvo un palo. Creo que George Lucas inclusive estuvo envuelto en esta serie. Pero a mí me pareció súper brutal, intrigante, llena de acción, llena de magia, llena de, mano, bien bonita. A mí me encantó. Bueno, le invito a todo el mundo que no la haya visto, que la vea. Obviamente Baby Yoda se roba el show desde el principio hasta el final. Pero sí, yo creo que sí son dos. Obviamente eso es lo que pasa. Esto lo van a expulgar también. Esto le van a sacar todo lo que se pueda. Pero tiene que salir. Tiene que salir. La pregunta es que en medio de la pandemia si terminaron realmente todos los últimos detallitos. Porque tú sabes que esto lo tuvieron que editar ahí como puedan ahora. para octubre me sorprendió, tú sabes. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Porque casi siempre esto también cuando ellos graban un ejemplo del season, el primer season, ellos graban, a veces aprovechan y graban lo del próximo season también, lo hacen como corrido. Casi siempre es para, por si pasa algo, pues ya ellos lo tienen grabado. Cuesta mucho dinero, pero lo hacen. ¡Eh, Disney tiene chavo! ¡Lo pueden hacer! Entonces no hay problema. Nada, a mí, tienen un universo que expandir. La realidad es que a la serie le pueden sacar tela todavía un montón. Me encantan los personajes principales, protagónicos también. Obviamente, es una serie especial. Ahora le van a sacar el segundo, el tercer, y cuarto. No me sorprendería que hayan como cinco seasons o algo así. Sí, yo por lo menos espero que no sigan dándole vuelta al mismo tema, a la misma cosa, porque, ok, ya el primer season te establecieron cuál es el plot, cuál es la misión, qué es lo que él tiene que hacer, el personaje principal, por tal de no dar spoiler, si nadie lo ha visto, pues, yo lo que espero es que si van a ser más seasons, que lleguen al grano a lo que es, porque, ok, ya sabemos, no tiene que estar todo el tiempo, porque Baby Yoda, está bien, yo te estaba comentando ahorita que yo no soy muy fan de Baby Yoda, yo soy súper fan de Star Wars, soy parte de un grupo donde me he visto de personaje de Star Wars, pero honestamente, yo no soy muy fan de Baby Yoda, yo puedo comprarme el peluche, el peluche que salió recientemente me encanta, lo quiero, pero fuera de eso, Baby Yoda es un ícono comercial, es como el, como estábamos hablando ahorita, el Porg, el pajarito de este gordito que parece un pollito chiquitito de The Last Jedi, eso es un personaje comercial, y eso es lo que está vendiendo Mandalorian. Todas esas criaturas que ustedes ven en el universo de Star Wars, o sea, desde los Ewoks, o sea, los ositos, que si los pingüinitos esos, de las gallinitas esas, ahora en la última salió como que el robot también, ese chiquitito, no me acuerdo ni cómo se llamaba, que es como que el mecánico, algo así, ajá, todos esos personajes no están hechos ahí por casualidad, porque se ven gufiados, los hacen para sacarle chavos, para hacer juguete, hacer mercancía, porque ellos saben que BB-8, BB-8 es el clásico, ¿sabes? Ellos saben que ese tipo de criaturas o roboses o cosas, venden muchas figuritas para los nenes, muchos figurines, y le sacan chavos y dinero porque, gente, es un negocio, y Star Wars se fundó en mercancía, ¿sabes? Literalmente Star Wars, donde hizo toda su fortuna, donde George Lucas hizo toda su fortuna, fue vendiendo mercancía. Y como yo digo, una cosa digo la otra, como tú dijiste ahorita, todavía hay cosas que se quedaron, muchas preguntas que se quedaron sin contestar en Star Wars, y yo pienso que esta serie de Mandalorian es un buen recurso para sacar esas preguntas y contestarlas, porque sí, está bien, hay personas que son comerciales y qué sé yo, y que, por ejemplo, Baby Yoda está vendiendo Mandalorian, pero, hay muchas preguntas que no nos han contestado, o sea, fans, un ejemplo hardcore, así, bien hardcore como yo, yo tengo muchas preguntas que yo digo, Dios mío, pero, ¿esto de dónde salió? Sacaron esto, pero, ¿por qué esto, y esto, y esto? Yo espero que Mandalorian me lo contesten, aunque sea la mayoría. Bueno, las van a contestar, pero obviamente, como toda serie, no tiene fin, y eso le van a seguir, por si no lo sabían, las series no tienen el mismo arco que un largometraje, el arco de un largometraje llega a su climax y termina la resolución y se acabó, si ustedes ven secuelas porque después se las tienen que reinventar en los guiones, pero bajo naturaleza las series tienen un arco como si fuera una ola, eso es sin fin, eso no termina, eso va a tener fin si dejas de hacer dinero, el día que tú dejes de ver Mandalorian, ese día, los productores se sientan, bueno, hay que quitar esto, esto y esto y esto, hasta que de momento, por eso ustedes ven muchas series que no terminan, y esta es una de las que yo creo que esto le van a sacar Sí. ¡Gracias!